Va. Entonces, bueno, esto es JavaScript en the browser. Básicamente lo que vamos a... Bueno, yo soy Mario Gil y ya me conocen software engineer en Whiteline como alrededor de tres años aquí haciendo frontend. Y, pues bueno, esta es nuestra agenda de hoy. Vamos a ver un poco de todo, ¿no? Para poder entender más o menos que las partes que se mueven y que a veces no les prestamos atención cuando estamos desarrollando el frontend. Bien. Obviamente esto es... Pues no vamos a ahondar demasiado porque son temas muy profundos, o sea, muy amplios también. Entonces, pues bueno, recuerden que pueden interrumpirme para hacer una pregunta en las transiciones naturales. Ya ven que hablo medio pausado de repente. Y también vamos a tener una sesión de preguntas al final. Para que, por si alguien no pudo entrarle a las preguntas, pues ahí pueda hacerlas, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, vamos a... Vamos a irnos con... Primero con Networks and the Internet. Vamos a ver un poquito sobre la red y cómo funciona. Después de web, que es un poco sobre qué significa estar dentro de Internet. Vamos a ver un poco de HTML, cómo interactúan HTML y JavaScript. Y un poquito sobre la historia de los browsers. Y pues bueno, vamos a empezar primero con... Las redes y el Internet. Ok. Bueno. Una red de computadoras se forma o surge cuando dos o más computadoras están conectadas y hay datos fluyendo de... de un lado al otro, ¿no? Las redes llevan existiendo como desde los 50's. Y de hecho, su definición al principio involucraba cables. O sea, se mencionaba... Se mencionaba que eran computadoras conectadas a través de cables, pero obviamente con descubrimientos o invenciones más bien como el Wi-Fi, esa noción pues tiene que cambiar, ¿no? Porque las computadoras se pueden conectar de varias maneras, no solamente por cables. Y bueno, para que pueda fluir la información en una red, como es requisito para que se forme, necesitamos que el transmisor y el receptor tengan... Una noción de qué es lo que se va a transmitir, ¿no? Porque si no, pues digamos que no podrían entenderse. Y eso es precisamente la razón por la cual los protocolos de redes se inventan para describir un estilo de comunicación que... En el que se pueda... Se pueda tener un agreement, ¿cómo se dice? Un acuerdo. Y pues que exista realmente comunicación efectiva, ¿no? En el Internet tenemos en juego varios protocolos y vamos a ver dos de los principales, ¿no? Estos operan en, digamos, en capas ligeramente distintas, pero pues para fines de nuestra plática y simplemente para entender como el papel de los protocolos en el Internet. Y específicamente, pues, como viéndolo como una red de computadoras, vamos a ver dos de ellos, ¿no? El primero es el protocolo de transmisión de hipertexto. Y pues es un protocolo que sirve para hacer peticiones de documentos y no más bien de recursos, porque no todo es un documento, de recursos a través de una red, ¿no? Y básicamente especifica que las peticiones tienen que estar estructuradas de cierta manera para que el receptor pueda saber qué esperar y saber cómo leerlas, ¿no? Lo más básico de este protocolo, por ejemplo, es esta línea que ven en la imagen, que prácticamente dice que quiere obtener un recurso llamado index.html y está utilizando la versión de protocolo 1.1, ¿no? Esto es, digamos, lo más básico de este protocolo. Simplemente es para ejemplificar cómo, pues digamos, cómo se especificaría uno, ¿no? En el caso de que en el futuro ustedes quieran meterse un poco más y desarrollar incluso su propio protocolo dentro de sus aplicaciones, por ejemplo, pues, se lleven la idea general, ¿no? Es una forma de comunicación, un estilo y las convenciones que se utilizan para comunicarse. Bueno, aquí hay algo importante que notar que es el protocolo HTTP, que son las siglas, trata la red como si fuera una especie de dispositivo que deja que haya flujo de datos en él, ¿no? El protocolo HTTP no sabe, no sabe en realidad nada de cómo ocurre esto, pero espera que ahí exista, ¿no? Dice, bueno, yo solamente voy a estructurar mis peticiones de esta manera y se van a enviar a través de un dispositivo, pero no sé cuál es, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy, pues, muy bonito de abstracción, ¿no? Que a lo mejor a veces no lo estamos viendo, pero que está en juego todo el tiempo que utilizamos el Internet, ¿no? Las peticiones HTTP que nuestros navegadores utilizan para pedir las páginas que visitamos, no saben por dónde se están pidiendo, ¿no? En realidad. Y, pues, bueno, para eso es que surge otro protocolo que se llama TCP, que es un protocolo de control de transmisión. Y, básicamente, este protocolo, todos los dispositivos que están conectados a Internet lo conocen. En, digamos, en alto nivel funciona así. Primero, una computadora tiene que estar esperando o escuchando en un puerto. Un puerto es, básicamente, un número que la computadora asigna para poder identificar y, o sea, como mantener una lista de los dispositivos con los cuales se está comunicando y, además, de poder comunicarse con varios dispositivos al mismo tiempo, ¿no? Después, otra computadora utiliza un protocolo y se comunica con la computadora que está escuchando, ¿no? O esperando que se convirtió en un servidor. Y, en ese momento, se convierte la computadora que se comunica en un cliente de ese servidor, ¿no? A partir de ese momento, la conexión actúa como una tubería de dos vías por las cuales los bits pueden fluir. Pues, bueno, o sea, las personas que ya están, digamos, acostumbradas con trabajar, trabajando con redes o que ya han estudiado alguna carrera de ingeniería en sistemas, por ejemplo, ¿se acuerdan que existen algunos, digamos, números famosos en cuanto a la asignación de puertos a una computadora? El HTTP usa, por ejemplo, el 80 y eso es simplemente para hacer más sencillo la comunicación entre computadoras, es decir, las computadoras que quieran comunicarse utilizando el protocolo HTTP, saben que le tienen que hablar al puerto número 80 de la computadora receptora o servidor, ¿no? De hecho, pues, tú podrías, o esa computadora que va a hacer una petición, podría utilizar el protocolo que se le antoje en el puerto que se le antoje, pero las posibilidades de que el servidor esté escuchando y que espere recibir ese protocolo en ese puerto, pues, se reducen mucho, ¿no? Entonces, también existe otro caso en el cual yo, o bueno, la computadora que va a hacer una petición, puede estar usando el protocolo HTTP en el puerto 80 del servidor, pero el servidor no esté escuchando el puerto 80 porque, por ejemplo, es un servidor de mail, ¿no? Que solamente tiene abierto el puerto para el protocolo de mail. Entonces, pues, esas son algunas de las fragilidades, digamos, de la comunicación en esta red, pero, pues, bueno, dado o asumiendo que existen esas condiciones, pues, así es como pasa la comunicación, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, bueno, eso lo pueden imaginar como si yo tuviera alguna configuración en mi cerebro, por ejemplo, en la que por mi oído derecho voy a escuchar en español y por mi oído izquierdo voy a escuchar en inglés y alguien me habla en español por el izquierdo, ¿no? Entonces, no lo voy a entender porque mi puerto izquierdo solamente tiene el protocolo de inglés. Y, pues, bueno, eso es simplemente como para entender de manera abstracta qué es un protocolo y cómo se utiliza en el internet. Me gustaría que alguien me diera una analogía de protocolo del día a día, para ver simplemente si hay alguno que lo haya entendido. No, ¿sí me escucha? Sí. Ok, un ejemplo sería la aplicación web de WhatsApp, que, por ejemplo, si no tienes conectado tú el WhatsApp de tu aplicación en móvil, no lo puedes ver en web. Entonces, este siempre está escuchando al celular y si tienes el celular conectado puedes verlo en web, o sea, lo contrario no vas a poder escucharlo, ni ver nada. Y, ¿cómo dirías que se adapta eso a la noción de protocolo? De que está condicionado a, pues, siempre estar buscando el dispositivo móvil y de acuerdo a la disponibilidad del dispositivo móvil puede estar disponible en web. Sí. Sí, de hecho eso suena así como, si podemos ponerlo en otros términos, hasta ahí lo que acabas de decir, podría ser como, imaginemos que la noción de que el celular está conectado también es la noción de que yo estoy hablando con amabilidad. Entonces, por ejemplo, mi protocolo puede ser que yo no voy a escuchar a nadie que no tenga, que no esté hablando con amabilidad, ¿no? O en otros términos que no esté, es como la aplicación del escritorio que no va a escuchar a nadie, ni va a interactuar con nadie que no tenga su celular conectado también, ¿no? Entonces, es como una condición y, pues, sí, se puede decir que es parte del protocolo de la aplicación del escritorio de WhatsApp. Hay algo que van a encontrar un montón en internet, que es una analogía más o menos así. Ah, muchas gracias, ¿eh? Por el ejemplo. Que es más o menos así. Y, pues, bueno, aquí lo que ocurre es que la persona roja le manda como que un mensaje inicial a la persona azul y si esta persona azul sabe inglés y, digamos, pues, tiene algunos modales, va a responder con una especie de acknowledgement o como un, pues, sí, reconociendo que se le habló y que escuchó y que lo entendió, ¿no? La otra persona, la persona roja, entonces, dice, ok, pues, ¿qué horas son, no? Y la persona azul le dice, las tres. Y ya. Eso es como un paralelismo a lo que ocurriría, por ejemplo, en una comunicación que está usando los protocolos que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, primero, usar el protocolo TCP, le dice, la computadora roja, hola. ¿Se quedó congelado Mario o soy yo? Creo que sí se quedó congelado. Sí, creo que sí que era yo. ¿Y si somos todos? Sí, este, no, pues, yo creo que estaba explicando más que nada eso, ¿no? De que una computadora le hace una petición a la autocomputadora azul, se entiende, y entonces ya establece la comunicación. Y pues la hace. ¿Hola? Hola Mario, ¿te desconectaste? Ah, sí. Tienes que repetir todos de principio. Ahí voy. Sí, nada más escuchamos tu nombre. Ah, no es cierto. Vale. ¿Ahora sí? Sí. Sí, ya, ya, ya se escucha. Entonces, ¿cuándo, cuándo valió? En la gráfica que estabas mostrando las compus conectadas. No, manche. Ahí en rojo. ¿Tú no escuchó el camión pasando? Bueno. Pues bueno, pero o sea, sí la dije, ¿no? ¿Sí la expliqué? Sí. La mitad. Más o menos, te quedaste en la derecha nomás. Ah. Bueno, el punto aquí es que como pueden ver, hay un paralelismo muy grande entre la interacción de dos personas cuando se ven en la calle y una le va a pedir la hora o un recurso a la otra persona, ¿no? Usando dos protocolos distintos, uno encima del otro, ¿no? Si pueden observar aquí cuando la computadora arroja pi del recurso index.html ya cambió de protocolo porque en este punto, perdón, en este punto se asume que ya existe un dispositivo, una tubería de comunicación, ¿no? Y es exactamente lo que HTTP abstrae o no le importa saber nada, ¿no? Y pues bueno, eso es como para ver cómo funciona un protocolo, qué son, cómo se utilizan en la red y tener la idea, ¿no? De lo que está pasando cuando nosotros pedimos un recurso. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a ver qué es la red y cómo hacernos parte de ella. Pues primero, la red es un conjunto de protocolos y formatos que nos permiten visitar o más bien ver sitios web en nuestro navegador. Y la palabra web hace referencia a la red de documentos interconectados que existen para que nosotros podamos acceder a ellos, ¿no? Para volvernos parte de ello, parte de ella necesitamos conectar una máquina o una computadora al... Perdón, tenemos que hacer que una computadora escuche con el protocolo HTTP en el puerto 80. Ese es el más común de los casos. Existen muchos otros protocolos que forman parte de la red. Como, por ejemplo, la versión segura, digamos, de HTTP, el protocolo de mail, etcétera, ¿no? FTP para transferencias de archivos y cada uno tiene sus propios puertos en los cuales escuchar. Pero, bueno, básicamente sería tener una computadora que esté escuchando en un puerto utilizando un protocolo determinado, ¿no? Con eso nos hacemos parte de la red, digamos, a grandes rasgos, ¿no? En ese momento, los recursos que existen en el directorio raíz de nuestro servidor, en el caso de que estemos sirviendo en el protocolo HTTP, van a poder ser accesados de este modo, ¿no? Con un localizador uniforme de recursos, creo que es en español. Y bueno, aquí, como pueden ver, tenemos este texto que tiene, desde mi punto de vista, tres partes identificables, ¿no? ¿Alguien puede decirme que entienden a partir de este texto o qué creen que significa o cuáles son sus partes? Primero está dando el protocolo, segundo está dando la dirección a la cual te vas a erigir, y el tercero es como la página dentro del... Ajá, una página dentro de la dirección. Sí, este es el nombre del recurso, ¿no? Y sí, los localizadores de recursos se escriben así. Primero se especifica qué protocolo se va a estar utilizando. Después la dirección del servidor con el que queremos comunicarnos, y luego el nombre del recurso que queremos obtener. Este es en el caso... De HTTP, en realidad, no recuerdo cómo se estructuran los... Por ejemplo, para el mail y para FTP, pero debe ser algo similar. Tiene esta estructura generalmente. Y algo importante aquí es que, bueno, y que no sé si noten que hay algo extraño en este localizador. ¿No sienten como que falta algo? Está una dirección física en lugar de un dominio. ¿Perdón? ¿Es una dirección física, una hiperfísica, en lugar de un dominio? Sí. Además de eso... El puerto, ¿no? Aquí no aparece ningún puerto. Y, pues bueno, eso es parte de... O sea, el browser hace aquí un trabajo de decir, bueno, pues si me está pidiendo este protocolo, generalmente es por este puerto, entonces lo voy a usar, ¿no? El default. Como les decía, es una convención. Por ejemplo, si alguna vez han hecho una aplicación de React, que la iniciaron con Create React App, casi siempre Webpack pone un servidor en... Más bien por default, pone un servidor en el puerto 3000, ¿no? Y ahí cuando le pones localhost o 0.0.0, si le especificas 3000, ¿no? Porque si le pusieras no a localhost, se iría directamente al 80 y no funcionaría tu app. Entonces, cuando estás usando algo que no es el default, algún puerto que no es el default, sí lo tienes que especificar. Pero, bueno, hay buena cachada. No me aparecen sus nombres. No me apareció el nombre de las personas que hablan ahorita, pero gracias por participar. Entonces, bueno, sí, tenía razón. Esta es una dirección, o sea, es el número ahí como medio pelón, ¿no? Y pues yo ahorita que lo acabo de ver y ya pasé de página, ya no me acuerdo cuál es, porque es difícil acordarse de números arbitrarios. Entonces, imagínense si tuviéramos que recordar la dirección de Facebook, de Instagram, de todos los sitios que ven todos los días, sería una tarea muy pesada y muy tediosa. Entonces, existe este tipo de localizador en el cual tenemos la primera parte del protocolo, después un nombre y después el nombre del recurso. Esto se inventó precisamente porque al ser humanos, los que estaban principalmente, para los que estaba principalmente diseñada esa parte del internet, la web, se sabía que iba a ser muy difícil que recordaran números. Entonces, se creó, pues, este sistema de nombres de dominio. No lo vamos a ver a fondo, pero prácticamente es un mapeo entre nombres y direcciones. Es para que no tengamos que recordar exactamente la dirección. Además, otra cosa que ganamos con esto es que si yo cambio de dirección mi servidor, el servicio para la resolución de nombres, o para el seguimiento del mapeo de nombre a dirección, se encarga de abstraer eso, ¿no? Entonces, imagínense que mi servidor está en esta dirección y de pronto tengo que migrarlo porque ahora estoy utilizando otra tecnología. la gente ya no podría acceder a él, ¿no? Tendría que, como se dice, tendría que darle ese nuevo número a todas las personas que eran mis usuarios, lo cual es imposible. Entonces, con un nombre que abstrae la dirección, pues, eso se vuelve trivial, ¿no? O sea, simplemente yo registro la nueva dirección con el proveedor de nombres y le digo, ahora todos los que vengan a este nombre van para esta otra dirección y se acabó. Y es, pues, el concepto muy similar a como cuando nosotros, mientras programamos, en lugar de hardcodear valores por todos lados, ponemos una variable, ¿no? Para que si en algún momento hay que cambiarla, sea fácil hacerlo y no tenemos que visitar todos los lugares donde lo están usando. Está medio loco. Está medio loco mi diapositiva. Se pierde un poquito el cursor. Pero bueno, esa es nada más una parte de lo que constituye la red, o sea, las cosas que están pasando cuando pedimos el recurso, pero digamos en un nivel un poco más alto, o sea, algo más cercano al usuario. Vimos, pues, las direcciones de los servidores y vimos los nombres que mapean a esas direcciones. Entonces, eso está encima de los protocolos de comunicación. Y creo que, o sea, es un ejemplo muy padre también de cómo las cosas se van construyendo encima de lo demás, ¿no? O sea, encima de TCP se construye HTTP y encima de HTTP está el sistema de direcciones. Y encima del sistema de direcciones existe el sistema de nombres, ¿no? Y pues es una... Entonces, es muy buen diseño que se fue valiendo de capas, ¿no? Encima, con responsabilidades muy bien delimitadas, lo cual permitió que se estara extendiendo y fuera un poco a prueba de errores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora HTML, que es el lenguaje, digamos, del Internet. Y, pues, bueno, es una pequeña introducción al lenguaje de markup, como no estoy seguro de cómo se dice en español, pero Hypertext Markup Language es un lenguaje de etiquetas de hipertexto. Vamos a decirlo así. Y es el formato en el cual nosotros escribimos los documentos utilizados para las páginas web. Un documento de HTML contiene etiquetas que sirven para especificar la estructura que es jerárquica y describir qué es cada cosa, ¿no? Como los enlaces, los párrafos o los encabezados. Aquí hay una implicación muy importante de HTML que es... que describe lo que son las cosas, ¿no? Los lenguajes de markup se distinguen porque son declarativos, ¿no? Contrario a imperativo, por ejemplo. Entonces, aquí no se dice qué va a ser el browser, ¿no? O qué va a ser el programa que va a consumir o el consumidor, porque lo puede estar leyendo una persona incluso, ¿no? Aquí no se dice qué es lo que se tiene que hacer con ese documento, nada más se dice que bajo las convenciones de un... de una especificación este documento significa tal y tal cosa, ¿no? Significa que esto es un párrafo, significa que esto es un enlace y que esto es texto con un mayor grosor que lo demás, etc. Y, pues, bueno, eso es... Es bueno notarlo y también tener en mente que existen cosas declarativas oponiéndose a otras imperativas, porque es como un tema que es como muy padre de... digamos, este... que tiene mucho para pensar, ¿no? Entonces, HTML se escribió así y es lo que le dio parte de su robustez. Pero, bueno, avanzando, vemos que las etiquetas van a estar... ¿cómo se dice? Enclosed. Como rodeadas por los símbolos de menor que y mayor que. Así es como se identifican, es la especificación del lenguaje. Y... Y todo lo demás es texto plano. Bueno, en este apartado también hay otras ocasiones especiales en las que no es texto plano, sino que son entidades. Y, pues, bueno, es un poco específico y creo que eso es a muy poco. Lo podemos ver al final. Ahorita nada más es para que sepan que existen entidades de HTML y tienen que ser escapadas, ¿no? Con algunos símbolos especiales. Pero, digamos, es un caso muy específico. Entonces, para irnos más por encima, vamos a ver un poco más de los básicos de HTML. Primero, los documentos de HTML tienen dos partes principales, una cabeza y un cuerpo. Digamos, es una noción muy intuitiva y la cabeza contiene información acerca del documento, es decir, meta información o información meta. Y el cuerpo es en sí lo que le llamaríamos la carnita, ¿no? Es el contenido del documento que tenemos enfrente. Todos los documentos de HTML se componen por elementos y esos elementos los identificamos porque tienen una etiqueta que les corresponde, ¿no? Muchas de ellas y la mayoría tienen una etiqueta de apertura como la que como la que podemos ver aquí y una de para cerrarla que es así, simplemente ponemos una diagonal para cerrarla. Las etiquetas pueden recibir información extra en la forma de atributos que son pares de nombres y valores rodeados por unas comillas dobles. se llaman atributos y hay algunas etiquetas que no tienen por qué ser cerradas como la etiqueta meta que la encontraríamos perdón, la encontraríamos siempre adentro de la parte de la head de la cabeza del documento y pues bueno, aquí se menciona un poco que hay una anotación especial para algunos símbolos, como les decía se llaman entidades pero los puedo dejar para el final. Bueno, ¿alguien me puede decir cuál es el resultado de este código que está aquí? ¿cuál es el resultado dos, tres? Ajá, en ASCII para NESTRING. Bueno, NESTRING. Sí. Eh, pues bueno, eso se debe a que JavaScript bueno, aparte no les dije en qué lenguaje. Bueno, JavaScript eh, sale en 23 en string, ¿no? Y pues, sí está bien loco porque, porque, pues bueno, uno podría, hay muchas opciones que, de lo que puede pasar, ¿no? Cuando uno ejecuta un código así. Eh, JavaScript es muy famoso como por su, ¿no? por lo permisivo que es para hacer muchas cosas, por su flexibilidad a veces extrema y que puede resultar en, en, en resultados muy confusos. Eh, y pues bueno, quería poner esto aquí para ejemplificar una de las características de JavaScript que se relaciona un buen con HTML, que es, que HTML es muy tolerante en cuanto a cómo estructurar tus, eh, cómo estructurar tus documentos. Eh, quiero que vean este documento de aquí, este código de HTML y me digan qué creen que es el resultado que vamos a ver en la pantalla. Ok, falta cerrar el AP, ¿no? Sí, pues, ah, ya, está bien, está bien mal formado, eh, no se ajusta totalmente a lo que estábamos diciendo sobre abrir y cerrar pestañas, ¿no? pero quiero mostrarles algo rápido, ¿no? A ver, permíteme. Yo aquí lo tengo en un editor de texto, ¿no? Es ese mismo código, incompleto, está guardado aquí, este documento se llama index. Ya lo borré, ¿verdad? Ah, no, aquí está. Entonces, aquí, como pueden ver, tengo la dirección, está dentro de mi, ah, bueno, y aquí está padre porque podemos ver que hay algo raro aquí pasando, ¿no? Pero bueno, eso se los dejo ahí de tarea que vean que es. Y aquí tengo yo abierta mi consola y como pueden ver, el documento está perfectamente bien formado, tiene todas sus etiquetas cerradas, incluso se le agregó ahí la etiqueta de body que yo no la había puesto. tiene todo, ¿no? Un HTML, head, incluso se agregaron unas cosas aquí que yo no la había puesto. Entonces, esto demuestra cómo HTML también permite pues cosas ahí medias incompletas, ¿no? Medias extrañas que no siempre sabemos cuál va a ser el resultado. En este caso, pues bueno, ya está medio documentado, más bien, ya está bien documentado qué es lo que hacen los browsers, los navegadores cuando les llegan documentos incompletos. Y bueno, yo quiero aquí llamar la atención sobre este punto porque se me hace pues que no es coincidencia obviamente que toda la web haya sido construida encima o dependiendo de estas dos tecnologías, ¿no? Que son tan permisivas y tan pues dadas al a facilitar digamos las cosas para el usuario. O sea, en otro tiempo también existió este una variante de HTML basada o que heredaba varias cosas de XML que es un lenguaje con una estructura mucho más estricta, ¿no? Obviamente no prosperó y bueno, no obviamente pero digamos históricamente no prosperó y digamos los usuarios popularizaron y le dieron como que toda la preferencia a las tecnologías que los dejaron hacer simplemente lo que ellos quisieran. Aquí pues digamos se puede pensar muchas cosas y se vuelve interesante también porque ahora estamos viendo el resurgimiento por ejemplo de sistemas de tipado que están construidos encima de JavaScript, ¿no? Inicialmente decíamos ok, quiero que se me permita o sea, que mi lenguaje no esté estáticamente tipado porque qué flojera y yo puedo hacer todo así, ¿no? y ahora estamos volviendo a eso pero inicialmente eso fue lo que le dio como tanto difusión tanto poder a las tecnologías con las que se inició a desarrollar la web y pues bueno, eso nada es como para pensarlo un poco, ¿no? Aquí pues vamos un poquito más de la mitad ¿alguien tiene una pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Quieren un minuto de silencio para descansar o seguimos? Hay una pregunta en el chat Pregunta Alejandro Rivera que si lo que vimos ahorita en el navegador es parte de la especificación o es trabajo que hizo el navegador me imagino que se refiere a lo que a rellenar pues realmente yo tengo entendido que si hay una especificación para cómo reaccionar ante ante los espacios vacíos o los documentos mal formados porque incluso un problema que se tenía es que no existía como tal un parcer para HTML porque precisamente se suponía que permitía que existieran esos vacíos en un inicio entonces no estoy seguro si es como algo estándar en todos los browsers o al menos Safari lo hace no lo he probado en Chrome ni nada pero creo que al menos es como un un secreto a voces ¿no? la verdad no sé si alguno de ustedes sabe si es parte de esa especificación o no pues adelante pero todos hacen un muy buen trabajo en ese sentido y pues bueno al final les pongo una referencia donde se habla un poco de ese problema también sobre los problemas para parasear el HTML comparado con otros lenguajes y así porque me parece que HTML no tiene o sea su gramática no está basada en contexto creo que era el detalle pero bueno no tengo la respuesta definitiva para la pregunta Alejandro ahí si pueden googlearla por fa pues bueno vamos a continuar y vamos a hablar un poco de la integración entre HTML y JavaScript en las siguientes diapositivas pues hay una etiqueta especial que se llama script y esta etiqueta es la que nos permite integrar JavaScript dentro de nuestra HTML a esta etiqueta se le puede dar un atributo SRC que hace referencia source y nos permite especificar una dirección donde esté localizado un archivo de JavaScript para no tener que ponerlo en todo ahí en nuestro documento HTML porque los programas pueden ser un poco grandes y no sería conveniente recuerden que esta etiqueta siempre se tiene que cerrar de otra manera se puede llegar a interpretar todo lo que esté después de esa etiqueta como código de JavaScript no lo que queremos también hay una opción en la cual podemos especificar que nuestro código es un módulo y pues bueno esto lo haría actuar como parte del módulo dentro del sistema de módulos estándar de JavaScript aquí habría mucho que hablar porque hay historia de los módulos hay muchos sistemas y a veces puedes llegar a ser algo complicado simplemente hay que saber que el atributo type es importante en script pues ahorita no creo que lo utilice mucho dado que la mayoría del desarrollo web que al que del día a día digamos está utilizando ya utiliza sistemas de empaquetado de código que se encargan de eso en el caso de que necesiten hacer algo especial pues recuerden buscar los atributos y recuerden esta plática otra forma de utilizar JavaScript dentro de HTML es embeberlo en el HTML porque hay algunos atributos que reciben programas de JavaScript en forma de un string de una cadena de caracteres aquí podemos ver una etiqueta botón que en su atributo un clic va a ejecutar este programa de JavaScript si alguna vez se han preguntado cómo pueden correr un código de JavaScript desde un string pueden hacer algo así pues simplemente hacen un pipe del comando echo donde tengan el programa y se lo pasan a node para que no se algún día necesitan probar algo rápido pues así se hace si obviamente todos ahora lo sabemos pero creo que fue una idea bastante revolucionaria en su momento el hecho de que los programas de JavaScript están lo que se dice están boxeados son una caja de arena pues alguien me puede decir para qué sirve una caja de arena la original para jugar para jugar y porque sabemos que los niños son destructivos y y pues a veces a veces les dimos un espacio donde pueden construir y pueden destruir sin afectar lo que existe fuera en el parque de juegos entonces pues básicamente esa es como la noción sobre la cual se construyó JavaScript quizás viene desde el mismo o sea o es motivada por la misma idea de que JavaScript era permitía muchas cosas y era tan digamos dinámico que no se podía saber exactamente cómo se iba a explotar cómo se iba a utilizar entonces se añadió digamos esta capa de seguridad en la cual pues puedes hacer muchas cosas sin afectar lo que existe afuera en tu computadora que es tu parque de juegos eso lo digo entre comillas porque obviamente sí se ha explotado muchas veces pero pero bueno esa era la idea ¿no? los los navegadores limitaban o limitan muchas de las funciones o de las acciones posibles para el código de JavaScript para simular el comportamiento y con la misma noción que tiene una caja arena pues bueno ahí está así es como se mete el JavaScript dentro de HTML grandes rasgos y pues para terminar vamos a ver un poquito de historia de browsers simplemente hay que hay que reconocer esto y pues bueno puede llegar a ser interesante también en algún punto de la historia bueno ahorita es otro de esos puntos supongo pero había un navegador que era dominante y la compañía que estaba detrás de ese navegador se sentía digamos con el derecho de incorporar características y convenciones propias y que solo ellos pues creían que eran correctas muchas veces ¿no? eso obligaba que los sitios o los desarrolladores que pues querían que las personas consumieran su contenido se adaptaran a ese a esas convenciones y eso creaba una especie de de círculo vicioso ¿no? o sea si yo pongo mis propias reglas hago que los desarrolladores tengan que jugar bajo esas reglas entonces más personas como hay más contenido que es compatible con mi navegador más personas lo utilizan y más fuerte se siente como esa limitación que impongo con mis propias implementaciones o características ¿no? pues había una pelea muy muy fuerte por digamos encapsular a los desarrolladores a una sola tecnología pero eso fue cambiando conforme otras compañías introdujeron ideas nuevas digamos para que se tomara más en serio digamos no más en serio como tal pero que se tomara como más orientado digamos al progreso más que a las ganancias ¿no? y a la competencia desleal y pues bueno una pequeña gráfica de cómo fue evolucionando el consumo o la utilización de los browsers como se puede ver a simple vista pues las personas o la compañía que estaba realizando esos bloqueos y que utilizaba esas técnicas para digamos bloquear a los demás vendors pues era Microsoft con Internet Explorer sobre todo lo pudieron hacer porque pues hacían lo mismo exactamente con su sistema operativo entonces un montón de personas lo usaban y venía allí su navegador y pues como consecuencia ganaban gran parte del del mercado ¿no? Firefox siempre intentó dar una alternativa a los usuarios de hecho o sea bueno antes de estos había otros pero digamos esa es más historia y hasta que Chrome vino con una solución pues diferente utilizando otras técnicas de ingeniería logró digamos quitarle un poco el mercado y además y bueno una de las más importantes es que se esforzaban mucho porque fuera multiplataforma y en una parte en un momento ellos lanzaron también un navegador de código abierto lo cual cambió las cosas totalmente porque hasta ese punto los desarrolladores tenían que utilizar los navegadores casi como una este caja negra o sea no se sabía muy bien que estaba pasando no había forma de adaptarse a ello el hecho de que se volviera o de que hubiera al menos uno que fuera código abierto o sea y tan utilizado y con una un motor tan tan potente como el que tenía Chrome pues cambió las cosas para los desarrolladores este y pues bueno estamos en un punto en el que en el que hay mucho más acceso a la información las cosas se van abriendo poco a poco y se han hecho muchos esfuerzos para estandarizar pues digamos la interfaz o la forma en que se comportan los navegadores y pues bueno ese fue un pequeño un pequeño viajecillo de cómo funciona la red cómo nosotros podemos pertenecer a ella cómo nuestros navegadores nos ayudan a a consumir contenido de de esa red y pues bueno es todo una pregunta por allí pues yo creo que sí está difícil sacar una pregunta este pero pues bueno piensen las cosas que mencionamos aquí qué robusto es cuando una arquitectura se modela usando capas pues que hay ventajas también de hacer sistemas muy resistentes al a los fallos como es javascript o html y creo que son ejemplos buenos porque o sea javascript es principalmente o había sido utilizado principalmente como un lenguaje para hacer programas imperativos y html es un lenguaje declarativo entonces son dos ejemplos utilizando digamos ideas distintas que tienen igual la misma robustez para resistir este pues fallos o falta de información ¿no? lo cual pues es interesante en sí mismo y y pues sí es todo y si quieren revisen este link que es un ¿cómo se llama? es un estudio que realizó una desarrolladora web que analiza cómo funcionan los browsers como muy a fondo y pues si alguien supongo que esto es más interesante como para alguien que piensa implementar uno o trabajar como que en un browser pero igual está loco hecho se lo pueden adentrar como en partes así este sería todo creo que no les puse la no les puse la diapositiva para el feedback pero creo que Jorge ¿no? yo lo tengo yo lo tengo bueno pues gracias 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 muy bien entonces ahora es mi turno ¿quieren tomar una pausa de dos minutos o quieren que inicie en caso de que alguien quise ir al baño o alguna cosa? sí yo diría que está bien unos minutillos ok damos ¿qué les parece tres minutos? ¿cuánto tiempo crees que es correcto Laura? sí pues seis tres seis cuatro empezamos otra vez vale 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 nos habían ponido borrachos ¿sí? empezaron jueves en tres minutos si pueden ver mi pantalla ¿verdad? sí ¿sí? 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 Gracias. Gracias. Bueno, pues en un minutito más empezamos, que sean las 6 con 5. Gracias. Bueno, pues este, vamos a dar inicio a la siguiente plática. Déjame pongo mi cámara. Ok, este, bueno, pues el siguiente tema es, o se trata acerca del DOM. Ok. Un segundito, me dejas el foco. Ok, un segundo. Ok, así lo voy a hacer. Este, bueno, mi nombre es Jorge García. Yo soy software engineer aquí en Wiseland. Tengo alrededor de 8 años de experiencia. Normalmente he trabajado más tiempo en el frontend. He hecho más cosas con React y Angular. De igual manera con Node, con Express. Y pues otros datos de interés. Me gustan la bicicleta, me encantan los perros. Y obviamente me gusta la música, en especial el metal. Vamos a tener la agenda que va a ser este, vamos a hablar un poco de la definición sobre lo que es el DOM. De igual manera vamos a ver cómo podemos interactuar con el DOM, ya sea para buscar elementos, crear nuevos elementos o eliminarlos. Otra parte importante del DOM sería cómo conocer el layout y cómo agregar estilos. No voy a hablar tan específicamente de esto. Les voy a dar como unas buenas guías y a lo mejor buenas prácticas para que ustedes tomen en cuenta en un futuro cuando trabajen con el browser y con JavaScript y con CSS o estilos. Y al último vamos a ver como un recapitulo de lo que vimos en este curso. Bueno, pues en este caso vamos a empezar con la definición. Y bueno, ¿qué es el DOM? Ya vimos hace rato que Mario nos hablaba sobre el documento HTML. Pues básicamente el DOM es una interfaz que se puede programar o programable, mejor dicho, sobre este tipo de documentos. O más bien es una representación de orientar a objetos de las páginas web. Las cuales se pueden ser modificadas con un lenguaje de scripting. En este caso es JavaScript. Muy bien. Entonces, Mario nos habló un poco de la estructura del documento. Nos mencionó que existen dos elementos importantes que eran el head y el body. Pero también el documento HTML también tiene un tag que se llama HTML. HTML nos habló de la característica de que el head son elementos que no son visibles y son básicamente metadatos para decir, proveer información al browser de lo que se trata nuestro sitio. Y lo que está dentro del body, pues básicamente son todos los elementos visibles en el browser que están descritos en el documento. Ahora, si vamos viendo una jerarquía de cómo realmente se interpreta el DOM a nivel de JavaScript. Es realmente un árbol donde el documento en sí es el root o donde parte todo. Hay un root element que básicamente quiere decir que es el elemento que tiene la mayor jerarquía escrito en el documento. En este caso es el tag de HTML o la etiqueta HTML. Si vemos esta misma estructura, vemos que ese documento tiene dos bloques importantes que son dos elementos. Uno es el head, que a su vez tiene otro nodo u otro elemento que es una etiqueta de tipo título o title en este caso. Y este a la vez también tiene otro pequeño elemento que es tipo texto y que dice MySite. Si nos vamos del lado del body, también tenemos este elemento que a su vez tiene otros dos elementos. Como podemos ver aquí tenemos una nueva etiqueta que es un heading 1 o un H1. que a su vez tiene otro contenido que es parte de otro nodo que es un texto que dice Aheading. Y tiene al mismo tiempo otro elemento en el mismo nivel que es un link. En este caso se llama Anchor y está denominado por la letra A. Pero si vemos aquí hay dos ramificaciones. Aquí estamos mostrando cada vez este nodo o este elemento se forma de un texto que dice en Lintex. Y pueden tener uno o muchos atributos dentro de la etiqueta. En este caso el Anchor tiene una referencia a la cual es el hipervírculo a donde se va a dirigir. O a donde vamos a poder navegar. Ahora, ya que más o menos tenemos una idea de cómo se forma el DOM, vamos a explicar un poco sobre qué podemos realizar con JavaScript a través de accesar a ese documento. Cosas que podemos hacer para manipular el DOM son encontrar elementos. Para esto JavaScript nos proporciona varios métodos. Los cuales tienen un propósito distinto. Cada uno de ellos va a regresarnos a lo mejor una referencia de un elemento. O una lista de elementos. Algo que hay que destacar es que cuando nos regresa una lista de elementos, son elementos de tipo nodo. Y no son iterables como un array. Para esto tendríamos que hacer alguna operación para poder hacer compatible y poder iterarlos con un forEach, un map, un reduce o un filter. Cualquiera de los métodos que conocemos en un array. Pero tal cual, si nos regresa una lista de nodos del browser, no los puedes iterar de esa manera. En este caso, si no quieres hacer que tenga la funcionalidad de un array, tendrías que hacer un forLoop clásico. Vamos a ver con el primer método, que es el getElementById. Que básicamente nos va a regresar un elemento del ID que le pasemos. En este caso el ID tiene que ser un string. Y va a ser el elemento o va a ser nulo. Tenemos también el de querySelecto. Que en este caso nos pide un selector. Esto es muy relacionado a CSS, el selector básicamente. Como podemos ver en este ejemplo, le estamos pidiendo a nuestros selectores de un ID. Y eso lo sabemos porque tiene un hash como símbolo. Y es como la manera en que tú dices que tu selección es un ID con el nombre selector, en este caso. A la vez, bueno, la diferencia de este que nos regresa solo un elemento, o el primer elemento que encuentre, si es que hay uno. Tenemos otro método que es el querySelectorAll. Que hace lo mismo que el anterior. Solo a la diferencia que este nos regresa una lista de elementos que encuentre, o nada en su efecto. En este caso, en el ejemplo aquí, le estoy diciendo que mi selector es una clase que tiene nombre item. También tenemos otros selectores, donde la mayoría de estos ya nos regresan listas de elementos. Solo hay como casos específicos, los dos primeros que nos regresan solo uno. De hecho lo podemos notar por el nombre, que dice getElement o querySelector. Ahora voy a ir por el getElementsByClassName. Básicamente nos evita el tener que escribir el selector. Y solamente le proporcionamos el nombre de la clase. No tenemos que ponerle el punto item como en el anterior. Solamente le decimos que su clase se llama item. Y nos va a devolver la lista de elementos. También existe otro que es el getElementsByTagName. Que básicamente le pasamos el nombre de la etiqueta que se encuentra en nuestro documento. En este caso puede ser la P de un paragraph o un H1 de un heading. Y en este ejemplo yo estoy usando un PD, que es parte, o un elemento que es parte de una tabla. Existe otro que es este getElementsByTagName.ns, que significa namespace. Este es un poco muy específico. Y este es donde lo vamos a poder usar o encontrar el tipo de uso. Probablemente un buen ejemplo son los SVGs. No sé si alguien ha trabajado con un SVG o SVG. Si sí, van a ustedes notar que es la misma como sintaxis como un documento HTML. Pero tiene un namespace como parte de la definición del SVG. Y va a tener algo similar como esto. Entonces este selector va a decir, tráeme todos los elementos path de ese SVG que estén definidos sobre este namespace. Ese es uno de los casos de uso de este tipo de selección para poder encontrar elementos. Ahora, voy a ponerles un pequeño ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo aquí. En este caso me voy a ir con algo un poco básico y a la vez algo como interesante. Que es este, no sé si ustedes han visto como Gmail, cuando tú haces selección de elementos en tu inbox, está un botoncito en la parte de arriba que se marca una línea. Que nos indica que hay una selección, pero no están todos seleccionados. A eso se le llama como indent, terminate, checkbox, state. Y voy a hacer un ejemplo basándome en eso. Un segundo. Ok. Les voy a mostrar primero un poco la estructura. Habíamos hablado que tenemos el HTML, tenemos un head, que en este caso le estamos diciendo que nuestro, el título de nuestro documento, aquí lo pueden ver, va a tener este, esta propiedad. De hecho no lo toma, a ver, a ver qué pasa, si va a hablar aquí. Sí, aquí está. Aquí ustedes lo pueden ver. Sí tomó el título que yo le definí en el head. Y a la vez estoy haciendo uso de los estilos que estoy importando. Voy a mostrarles aquí más o menos rápido el comportamiento. Mejor sigo con el documento, perdón. Entonces, vamos a ver que en el body conformamos este, tenemos un elemento tipo div. Es una caja que nos sirve como para tener todo nuestro contenido aquí adentro y ponerle ciertos estilos. A su vez tenemos un elemento que es un formulario, en este caso un form, para nosotros poder hacer uso de inputs o tener esa relación del formulario con sus inputs o poder nosotros guardarlos. Este a su vez tiene como un hijo, un fill set, que es el que nos proporciona esta, como este marco alrededor y a la cual le agregamos una leyenda, que es lo que ustedes ven aquí. Y una pequeña descripción en un párrafo. Después tenemos un párrafo en donde nosotros vamos definiendo cada elemento, que en este caso tiene un label, en el cual es la descripción o la leyenda de cada elemento. Y este a su vez tiene adentro un input. Esto es con la única intención de que si yo hago clic en cualquiera de lo que se está haciendo highlight aquí, se pueda hacer check del checkbox o reaccionar al evento. De otra manera tendría que ser exactamente en la cajita. Muy bien. Ahora, de parte de la estructura, tenemos un checkbox que su nombre dice all y tiene un valor all. Los demás tienen un valor diferente, que es como el que está definido aquí en el texto. Y the name tiene una referencia de una variable, que es a su vez como un tipo array. Y esto es para que nosotros podamos evaluar al momento de cuando esté checado el valor del input, cuántos elementos sobre este elemento están seleccionados. Ok, ya expliqué esta parte. Déjenme hacer un refresh porque parece que no cargo todo. Ok. Jorge, creo que si le pongo command B, te cierra el navegador de archivos. Command B. Ah, sí se abre. Ok, entonces vamos a ver el comportamiento. Nosotros queremos que haga lo mismo que Gmail o cualquier tipo de inbox de mensajería, ¿no? De correo. Ustedes pueden darse cuenta que tengo marcado esto como indeterminado porque no están seleccionados todos. Pero a su vez puedo yo seleccionar todos o de seleccionar todos y mostrar el estado conforme estoy haciendo la selección. Y a la vez también actualizo la etiqueta de aquí abajo. Algo que se me pasó a mencionarles es que aquí tengo un div que dice details, que ese es el ID que tiene y no tiene ningún contenido. Ahora vamos a la parte interesante. Al final puso un script, que es el código de JavaScript, que es el que se va a encargar de manejar la lógica, ¿no? Ahora, ya que conocemos parte de la estructura de este documento, sabemos que tenemos un details, que es un ID, y vamos a buscar ese elemento usando el getElementById. Hacemos esto para guardar la referencia, la guardamos en una variable para poder después hacer lo que queramos con ella. También tenemos el botoncito de all, que se llama select all, tiene ese ID. Y recuerden que les mencioné que no es posible iterar elementos o referencias de los nodos que son de tipo listo. Hay un caso en específico, en este caso es el documento. Le pido que me traiga todos los forms, que ese form tenga de nombre demo form, que a su vez me dé los elementos que tengan este nombre. Y esto me regresa realmente un array de elementos del DOM. Este es un caso como muy específico, que puedo yo iterarlos como si fuera un array. Después lo que hago es, de estos elementos, checo cuántos elementos hay en sí, para yo poder decirle, ok, tienes seis opciones, y ninguna seleccionada. Después me voy a ir a la línea 16, en donde yo defino un método, el cual simplemente modifica el contenido de ese elemento, de details, en su, el HTML interno lo que hace es escribir este, este string, que a su vez, evalúa cuántos elementos son seleccionados. Aquí no usé en reduce, solamente usé un for each, solo para hacer más fácil la lectura, a simple vista, de qué está haciendo. Que básicamente, si hay elementos de este, de los checkbox ya seleccionados, incremento mi contador, y eso es lo que me regresa el valor aquí. Esa es la parte, de la lógica de actualizar esto. Entonces, hago la selección, según los, la cantidad de elementos seleccionados, yo regreso un string, y lo reemplazo dentro de ese edit. Ahora viene la parte, o, quién se carga de, de modificar el, el estado del checkbox de all. Para esto hay un método, el cual está ligado a un, un evento de cada elementito, y a su vez lo que hace es mandar a llamar, para que se actualice el, el label, en caso de que yo le dé clic a algún elemento. Y a su vez hay dos métodos, que saben, o ponen un flag, una bandera en booleana, si es indeterminado, al elemento de, de este checkbox. Entonces, por ejemplo, cuando yo selecciono uno, esta evaluación regresó verdadero, y se pone indeterminado, es por eso que puedes ver, este simbolito. Y en su defecto, que todos estén seleccionados, pues obviamente llena, o pone, esta marquita de, la palomita. Ahora, este update details, es, una función, que, no quise ligarla, como la manera que se hacen los eventos, porque es un tema que va a venir después. Y solo usé, el, el elemento tal cual, accesé a su atributo, de un clic, para yo, atacharle, o ponerle este, este método. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita aquí, es, a cada checkbox, le vas a agregar ese método, para que sepa, evaluar, cuál es el, el texto correcto, en la sección de detalles, y a su vez, saber, cuál es el estado, de mi checkbox out. Y para el all, solo, es la misma función, long click, le agrego una función anónima, lo cual es, lo único que va a hacer, es evaluar, si ya fue cheatado o no, y si está en estados de check, le va a poner ese estado, a los elementos. Por ejemplo, podemos ver aquí, que ninguno está seleccionado, si yo le doy click, va a decir, ok, esto ya es verdadero, y ponme todos en check. Y es por eso que tienes esta, interacción, y a la vez, al último, ya que puso todo esto, manda a actualizar el, el label, y el estado de este, de este, Y ya la parte, pues simple, del, de evaluar, si es indeterminado o no, es básicamente, indeterminado, es cuando tienes seleccionado, más de uno, pero no son, en toda, toda la cantidad. Entonces quiere decir, que si de los seis elementos, selecciono uno, o cinco, ese es este indeterminado. Si estoy seleccionado todos, es el, que están todos seleccionados. Y, e inicializo esto vacío, para que mi programa, tenga un valor inicial. Y eso es este, básicamente este ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta. No, voy a continuar. Ahora viene, en el chat, que dice, ah, ya le contestaron, creo. Ah, ok. Voy a, una parte, un poco más interesante, es un ejercicio, que les tengo a todos ustedes. Pues, voy a picarle aquí, para que ustedes lo puedan ver. Ok, no me deja algo. Ah, un segundito. ok. Pues, bueno, voy a, abrir esto, en una sección aparte. Y, hice esta pequeña, paginita de ejemplo. Hagan de cuenta que es el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, su Luna, un, unos astronautas, ahí en el espacio, aquí está Marte, y andan buscando vida extraterrestre, ¿no? Antes de que, ni cien con el ejercicio, ahorita les voy a dar chance, para que copien la ruta, y puedan ustedes, resolverlo. Les voy a hablar un poquito, sobre esto. Esta es la estructura, del, del ejercicio, que básicamente, es un, un elemento, que es una lista no ordenada, que tiene un ID, que se llama escena, o isin, y, tiene a su vez, elementos, de lista, como hijos, y cada uno de ellos, tiene ciertas propiedades, ¿no? Tiene este atributo, que me sirve para especificar, cómo se va a mover. Y es algo requerido, por la librería, que estoy usando, para tener este efecto. También tengo, como clases, para yo poder darle estilos, o poder, hacer que se vean, de una cierta manera. Y también tengo, las imágenes, que tal cual, son las referencias, a los SVGs, donde, se van a insertar, para poder tener, estos dibujados, en el browser. Y eso es todo, básicamente, esa es la estructura. Ahora, regreso al slide, y, su, ah, ok. Antes de, como pueden ver, cada imagen, tiene un ID, perdón, un identificador. En este caso, pueden ver que cada planeta, tiene un identificador. Ese es como, una, una ayudita. Ups. Ahora, el ejercicio consiste, en que busquen el alien. También, por ahí, el, el ejercicio, si yo abro el browser, la consola, o, no sé si, si me alcanzan a ver. Tengo, un objeto global, que se llama Apollo, que es mi navecita. Está ahí flotando, y tiene dos, este, métodos. Uno, el cual es para que te dé, una, ayuda, que respere, un valor numérico. Y, cuando tú ya tengas, los valores que requieres, les puedes decir, inspect, para que te dé la posición, para que te muestre, el alien, o quien ya lo logre encontrar. Si yo le pongo, algo así, me va a decir que algo no es correcto, que necesito, evaluar, o poner el valor indicado, para yo poder, encontrar ese alien. Recuerden que deben de tener, la aplicación corriendo bien, que tengan esta animación, para que ustedes puedan, ahora sí que, encontrar ese alien. entonces, les doy cinco minutos, para que lo intenten resolver, a ver cómo, cómo les va. Una, ayuda aquí, es que tienen que inspeccionar, también, sus atributos, y sus atributos, te van a decir algo, para que ustedes puedan encontrar, ese elemento. es más, creo que les puedo, pegar el, la referencia del ejercicio, lo voy a poner en el chat, un café si tienen alguna duda me lo pueden hacer saber con gusto los ayudo gracias 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 queda un minuto si alguien ya logró ver al el marciano hágamelo saber listo listo ¿quién lo resolvió? yo muy bien nos quieres platicar en qué consistió tu tu solución hice trampa y no está bien básicamente leí el código y la ingeniería inversa hay una posición X y una posición Y que se calcula con un desplazamiento de bits hice el cálculo de los bits bueno no lo hice yo lo hizo el navegador y te da dos resultados X y Y y ya se inspecte sus resultados y se muestra ok si si alguien lo logró intentar hacer encontrando el elemento y haciendo el uso de los métodos de la variable global Apolo si no vamos a hacerlo en teoría este ejercicio era para hacer que intentaron usar ahora sí que el uso de búsqueda de un elemento en este caso vemos que estaba definido cada elemento con una clase para identificarlo en este caso voy a usar una que sea alien y y y y y inspeccionamos que tiene pues ahí vemos que por ahí está oculto visitó nuestro planeta el alien pero no nos dice mucho y si inspeccionamos nuestro elemento vemos que tenemos ciertos atributos tenemos un data hint for x y data hint for y ahora vimos que nuestro objeto Apolo tiene un método que se llama así getkin y le voy a pasar el número que yo veo que está ahí para x y esto me va a regresar el que valor tengo que darle entonces dice que el valor de y el resultado de multiplicar x por y menos la posición de x ahora vamos por el otro que es este 520 y nos va a decir que que es lo que requiere para para calcularlo ahora como ya lo resolvió Alejandro creo que fue el que habló vamos a ver si me puedes dar los valores que tú encontraste que que fueron requeridos para pasarle al ejemplo son 575 y 319 488 319 488 voilà ahí está el alien era como la manera en que trataba yo de hacer que usaran como la búsqueda de los elementos del dump leer como los atributos y poder como interactuar un poquito con este ejemplo muy bien voy a cerrar esto y vamos a continuar con con el siguiente tema que es este creando elementos para la creación de elementos el documento nos proporciona este método que se llama create element y básicamente y básicamente le tenemos que decir de qué tipo de de etiqueta va a ser el elemento que va a crear esta cosita se va a encargar de crearnos un div con sus respectivos tags de apertura y de cierre vamos a crear otro elemento que es de tipo vamos a decir que se va a llamar imagen y es un elemento de imagen después de que nosotros creamos esos elementos no existen todavía en el documento solo están creados pero no hay ninguna no están insertados en el documento como tal javascript los mantiene en memoria hasta que nosotros explícitamente le digamos ok esta referencia del nodo insertalos en este caso ustedes lo pueden ver aquí en la última línea que al nodo div que le llamamos como parent node le vamos a agregar como un hijo el nodo imagen pero antes de eso lo que nosotros le hicimos es manipular ciertos atributos que ya tiene el que tiene el parent node en este caso el div le agregamos una nueva clase para esto tuvimos que accesar a class list que es un objeto que tiene a su vez un método que se llama add y que nos permite agregar pues un nuevo string que eso va a ser la clase también existe un método remove y existe un método double para por si queremos hacer animaciones en que queremos quitar o poner respecto a cierto evento una clase eso lo podemos hacer desde manipulando ahora sí que los atributos de los nodos después configuramos el nodo imagen donde nosotros decimos ok ponle un id en este caso decimos que se llame unique le agregamos también una clase que puede ser como absolute es un valor lo referencia nada más y de source le puse algo que no es un source válido pero realmente era para ejemplificar aquí le tienes que pasar una referencia válida de una imagen en algún formato válido para que sea rendereado correctamente y pues ya después de que tú creas esto puedes realmente ir como a document.body append child y lo va a agregar dentro del tag de body y bueno pues recuerdan un poco el ejercicio anterior permítame creo que el pointer no ayuda ahí está déjenme cerrar los anteriores bueno vamos a regresar primero al HTML ahorita lo que lo que ustedes pueden notar a primera vista es que ya no existen los demás elementos solo está uno que es el sol y está definido igual el data su clase las propiedades que son su ID la clase absolute y la referencia de esa imagen y un alt que en este caso está vacío pero debe llevar a lo mejor algún valor para que sea válido ahora el ejercicio consiste bueno voy a regresar un poquito más a esto a su vez todos esos elementos están en un JSON que tiene un key que se llama items y este items tiene a su vez un array de elementos los cuales tienen esas como propiedades que son el nombre de el hint o el source y todos mantienen la misma estructura ahora para este siguiente ejercicio ustedes deben de generar todo el código crear esos elementitos para que sean insertados en el en el DOM correctamente antes de que copien esto les voy a mostrar un poco la clase donde ustedes tienen que hacer la modificación o el archivo perdón en este caso para que esa interacción del movimiento del sol y los demás planetas use una librería que se llama Parallax y a su vez esa requiere un un elemento del DOM en donde tiene que tener una estructura de elementos hijos una lista en este caso para poder moverse conforme el mouse el puntero ustedes tienen que hacer uso de data que es el JSON y aquí está nada más hay que descomentarlo tengo este método que se llama initialize que el cual es donde usted tiene que agregar la lógica cuando van a agregar el nodo hacia el documento y tengo este create parallax item que es donde se espera que ustedes logren crear ahora sí que todo el elemento que tiene la estructura como esta entonces en teoría ahorita tendrán que ustedes iterar estos elementos y ser capaces de insertar esos elementos en el DOM les voy a dejar cinco minutitos también a ver si cómo les va entonces Gracias. Me gustaría regresar un poquito para que tengan un poco de idea de lo que ustedes requieran. Quédate el enlace. ¿Dónde está la liga del ejercicio? Es esta de aquí. Déjenme ver si alguien puede compartirlo. Ya lo copiaron en el chat. Ah, ok. Gracias. Entonces, les voy a poner de referencia un poco esto. Nada más para que tengan una idea de los métodos. Qué es lo que pueden hacer. Gracias. 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 Queda un minutito. Gracias. 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 Ah. Gracias. Gracias. Listo, ya está bien. Perfecto. ¿Alguien más ya terminó? ¿O quieren un poquito de más tiempo? Un minuto, un minuto, un minuto. Muy bien, un minuto más. Desde mi punto de vista, creo que sí es muy interesante que ustedes logren terminarlo. Muchas de las librerías o cosas de JavaScript que son dinámicas, hacen este tipo de cosas. Y más si son como agnósticas a un framework en específico. Bueno, que termina también algo que no les mencioné, pero no sé si ustedes notaron que estoy usando un símbolo de dólar. Y luego parent node, el nombre de la variable. Esto es a lo mejor una convención que yo he seguido. Puesto que antes, cuando los frameworks de prototype jQuery, era una manera como de notar a tu variable que era un elemento del DOM. Y que podías manipularlo usando las propiedades de un elemento del DOM. Entonces, yo lo uso como buena práctica para poder distinguir de variables que son, ahora sí, que instancias del DOM o a las que son ya de lógica. Así que, pues el tema del DOM. Gracias. ¿De tarea los que no terminaron y lo revisamos después o quieren que lo resuelva o quieren que continúe con los siguientes temas? Pues yo digo que igual lo podemos resolver y postear en Slack. Muy bien, sí, sí, perfecto. Me parece bien. Ahora. Voy a mencionar un poquito también de remover elementos. Es algo que no está en ninguno de los ejercicios, pero es algo muy simple de hacer. Básicamente desde que tú tienes una referencia de un nodo, le puedes removerlo haciendo el uso de su método remove y automáticamente lo va a quitar el nodo. Va a remover ese nodo, mejor dicho, del documento. O si tú tienes, lo quieres remover específicamente de un nodo que es como parte de ese nodo del árbol. Mejor dicho, el niño pertenece a un parent. Tienes que usar el remove child y pasarle la referencia de qué nodo quieres que remueva de ese parent. Son las dos maneras que ustedes pueden remover un elemento del DOM. Y bueno, ahora viene algo que no es tanto ligado a JavaScript, pero sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y más que nada porque los vi interesados en buenas prácticas y cosas por el estilo y parte del DOM maneja lo que es el layout y el styling. Voy a hablar sobre el layout. Básicamente el layout es un patrón o un framework que define la estructura del documento. Básicamente porque el layout o cada elemento del documento se basa en algo que se llama box model. Y que el layout también es definido en base a reglas de estilo en conjunto con los elementos que estén en ese documento. Entonces, pues ha mencionado el box model, ¿no? ¿Qué es el box model? Básicamente, estoy tomando un ejemplo aquí de la página de Wiseland. Si ustedes usan el developer tools y luego hacen inspect de elementos, van a notar que se ve así, ¿no? Hay un colorcito. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente quiere decir que es este el box model, esta es la representación de la cajita de este elemento en sí. Que va a estar en conjunto con el margen, el borde, el padding, las dimensiones, altura, anchura. Y todo eso es parte del box model. Al mismo tiempo es cómo se comporta cada elemento. Hay elementos que son de bloque como estos, que llenan realmente el 100% del documento. Hay otros que toman solamente la porción dependiendo del contenido dentro de ese elemento. Y son ese tipo de cosas que uno tiene que saber. Porque también, cuando uno manipula cosas con JavaScript, a veces nosotros modificamos ese box model dinámicamente. Luego viene la parte, bueno, aquí viene un ejemplo. Esto también es de la página de Wiseland. Básicamente ustedes pueden escribir una regla CSS, donde le ponen un asterisco, que quiere decir que todos los elementos le aplique cierta regla. En este caso, en este ejemplo le puse que a todos los elementos le pusiera un borde de un tamaño de un pixel y de color rojo. Entonces con eso ustedes pueden darse cuenta cómo está hecho el layout, ¿no? De que hay elementos que tienen cierto espacio, a lo mejor hay márgenes, hay paddings alrededor de ciertas cosas. Y esto es como importante tener en cuenta, ¿no? Y son cosas del browser. Ahora, hablamos mucho, o también se habla de estilos. Hay diferentes maneras de que nosotros podemos aplicar una regla de estilo a un elemento del browser. Anteriormente se inicializó con Inline Styles, que era básicamente, bueno, ahorita lo voy a explicar. También tenemos lo que es el CSS, el Cascade Styleship. Y algo que es más moderno, o comúnmente lo usan frameworks como React, Vue, o cualquiera de los frameworks modernos que le llaman CSS en JavaScript. Pero, pero, ¿qué es eso, no? Vamos a ver. Bueno, pues el Stimeline básicamente es que tú tenías, o aún existe un atributo en cada elemento que se llama Style. Y ese atributo te permitía que tú le definieras ciertas reglas de estilo con un String, ¿no? Esto funcionaba bien, no había ningún problema en los browsers de antes. No había ni siquiera tanto diseño, era algo como muy básico. Pero, obviamente no era mantenible, ¿no? Porque tenías que, era el código repetido y era un caos después leer tu, el browser, ¿no? Cuando inspeccionabas el código porque tenías muchas reglas. No era fácil de controlar. Después vino lo que era... Ah, bueno. Tengo aquí también unos puntos. El uso. Normalmente ustedes van a ver un tag de, un atributo, perdón, de estilo con reglas. Cuando se agregan contenidos dinámicos. Ejemplos tenemos como librerías en las cuales posicionan elementos en el browser en un punto muy específico, pero es calculado. En ese punto tú no puedes, este, definir una regla CSS. Lo tienes que poner específicamente en el tag, en el atributo de estilo, para que tú puedas, este, poner esa regla. Otro lugar donde lo van a ver comúnmente son en los correos, son templates de los correos, que realmente son HTML y que a veces requieren que esas reglas estén en los tags. Y, pues, hay desventajas. Dos ventajas. Cuando empezó a salir CSS en JavaScript, antes de que salían frameworks, mucha gente se fue con la idea de que la solución a problemas que tenía CSS era usar, este, en line style, sin considerar cosas importantes. Hay cosas que no tienes, este, con el line style, como son, este, no hay pseudo clases, no hay pseudo elementos, no hay pseudo selectores. Entonces, como para darles una idea, no hay un estado de hover, tú no le puedes decir a un elemento, quiero que tengas estas reglas cuando mi puntero del mouse esté sobre ti. Eso no es posible. Para solucionar ese problema, pues, obviamente tienes que hacer cosas con JavaScript, que es, este, crearle un evento que escuche cuando el mouse está arriba o cuando el mouse se va, para tú reemplazar esos estilos manualmente. Pero ese es un problema que se resolvió hace años con CSS. Que lo cual lo podemos ver así, como un tag style, dentro de nuestro documento, en el cual podemos usar, este, selectores. En este caso yo estoy usando un selector de ID. Y le digo que a mi app, con ese selector ID, va a tener un borde sólido de 5 píxeles, color rosa. Cierto margen de 10%, una altura de 150 píxeles. Y un padding de 2, este, 2 RAM, que es básicamente 16 píxeles por 2, más o menos. Y si... Voy a dar clic para que ustedes vean un poco el ejemplo. Ups. Ok. Pues este es el ejemplo, más que nada. Podemos ver que tenemos el estilo aplicado. Y todo se ve aquí. Entonces refleja. Y si ustedes pueden notar, es muy limpio. No tenemos más cosas en el... Como atributos que definan ciertas cosas. E inclusive lo podemos reusar. Si en algún punto queremos reusar esto, podemos cambiarlo por una clase. Y poner la clase a cada elemento que creamos que debe de tener esa regla. Después de eso, pues, vinieron frameworks nuevos. Decían que CSS tenía algunos problemillas. Y aquí los voy a apuntar. Pues, las ventajas son que puedes reusarlas los estilos, las reglas. Si tú defines una estructura correcta, puedes reusarlas sin problemas. Tú puedes incluir esas reglas en un archivo independiente. En este caso puede ser un... Está el .css, que es un nombre muy común que se van a encontrar en muchas aplicaciones. Pero puede ser llamado de manera que ustedes quieran e importado en el documento. Y, pues, tienes los pseudoclases, pseudoselectores. O sea, puedes aplicar reglas en base a ciertos estados conforme a la interacción del mouse con los elementos. Tiene sus partes negativas. Si no tienes una buena práctica o tienes un mal diseño, puede ser un desastre. Puede ser un archivo no mantenible. Puedes tener un montón de reglas que ni se usen. Y es un caos. También otra de las cosas que no son buenas es cuando... Que puedes sobreescribir reglas. Como todos estos nombres realmente están fijos, y si tú agregas una regla más abajo que tiene el mismo nombre, la vas a sobreescribir. Entonces puedes tener problemas porque hay colisión con las reglas que definiste. Y de ahí salió... Ah, bueno. Me falta otra parte. Buenas prácticas cuando se usa CSS es evitar usar el important. El important es algo que tiene mucha fuerza como regla y no permite que se sobreescriba. Cuando alguien ya puso un important es difícil lograr sobreescribir esa regla. Buena práctica a lo mejor es usar una buena metodología de CSS. Está como el Object Oriente CSS, que es como el de Bootstrap, que maneja ahora sí que nombres de clases que sabes a qué estás refiriéndose. Por ejemplo, el .button, .item, cosas así. También existe BEM o el SMACS, que son otras convenciones que también siguen cierta nomenclatura para poder tener un estándar y un poquito evitar ese problema de sobreescribir reglas. Otra de las cosas que puedes usar son CSS processors, que son para tener un mejor manejo en cuanto a probablemente esos prefijos para cuando quieres hacer cosas compatibles con WebKit, con Safari, con diferentes tipos de browsers. Y básicamente, usando un procesador, te vas a ahorrar el tener que escribir las reglas, solo escribes la estándar y automáticamente se va a encargar de inyectar las otras para darle soporte a diferentes browsers. Algo importante que es aprender sobre especificidad, si es que quieren irse por el camino de saber CSS normal. La especificidad te dice qué tan fuerte puede ser una regla conforme a otra para poder sobreescribir. Y ya ahí se involucra mucho en el tipo de nivel, si es un ID, si es una clase, si los combinas, si es en line. Ese tipo de cosas es muy importante para que puedas tener un buen diseño o poder tener una página web con buenas prácticas. Y pues hay otras técnicas. Antes de que yo salte a CSS en JavaScript, hay algo que se llama CSS Modules, que lo que hace básicamente es crearte hash aleatorios para tus nombres de clases. Y eso se hace un mapeo hacia tu regla y evita que haya colisiones por el nombre de tus clases o los selectores que estés usando. De ahí, pues con los frameworks nuevos surgieron el CSS en JavaScript. Básicamente lo que nos permite es escribir reglas de estilo con el mismo formato de CSS. Pero en este caso, como pueden ver, puede ser un string, una interpolación. O inclusive hay unos que te permiten escribir un objeto de JavaScript con las propiedades de las reglas que tú quieres poner de estilo a tus elementos. Y pues como pueden ver, esto se volvió popular con React, con Vue y todos los nuevos frameworks de JavaScript que están por ahí afuera. Los más famosos, al menos el que yo he usado, es Style Components. Y de ahí afuera existen todos esta lista. Pero el más famoso, más común que se van a encontrar es Style Components. Al menos en la parte de React. Y pues básicamente ya es todo. Vamos a hacer un recap. Pues el DOM básicamente es la representación orientada a objetos en la página web. Que la podemos modificar con JavaScript. El DOM se organiza como un árbol. Con esto podemos buscar, crear, editar, remover elementos del DOM con JavaScript. Sabemos que el IAU se define con el modelo de caja o el Box Model. Y que podemos aplicar estilos ya sea con reglas CSS, inline styles o alguna otra técnica. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. Adelante. Por ejemplo, en este momento que estabas explicando el render. ¿Es una función que tiene JavaScript como tal? ¿Cuál de render? En la diapositiva pasada. Oh, no. De la que estábamos viendo esto. No. Esto es parte de un framework. Es lo mismo como React. Si tú, básicamente lo que ustedes están haciendo en el ejercicio. Probablemente es como lo que hay detrás de todos esos frameworks. Ellos están creando nodos. De alguna manera similar a lo que ustedes, que en teoría de ejercicio tenían que hacer. Y lo encapsularon como en un cierto método. Pero esto es de este framework que se llama Emotion. De ahí tome el ejemplo. Es algo similar como lo que vas a encontrar en React o en Vue. Y es parte del framework para poder ellos hacer render. Vale, gracias. Y algo que no mencioné y creo que es muy importante. Se los dejé como parte de los recursos. Es un poquito algo que se llama el Critical Rendering Path. Lo que yo les expliqué es sobre cómo se rendería el documento y cómo se ve la estructura del árbol. Es solo una pequeña parte. Si quieren volverse expertos y saber mucho más del browser, tienen que saber eso. O leer un poco esta parte. Ya que explica cómo es que los estilos se agregan a ese árbol. Y cómo se hacen todas las operaciones hasta que llegue a haber algo visible en el browser. Y también eso va de la mano con la especificidad para que también puedan entender qué tan complejo puede ser para el browser. rendería cosas complejas y hacerse reglas muy complejas, que estén muy nesteadas, que tengan mucha especificidad. Cosas así. Eso es muy importante. Y también les dejé un poquito sobre CC Methodologies, que es como para que ustedes vayan viendo ejemplos y vayan pudiendo tomar alguna decisión sobre qué tipo de estilo de escribir CC se les agrada. Y tomen buenas prácticas de eso. No sé si alguien más tiene una pregunta. No sé si alguien más tiene una pregunta. Por ejemplo, Style Components funciona muy bien con la mayoría de las librerías que hay ahorita, Frameworks. Pero en sí, algo que sea agnóstico para mí sería usar un preprocesor y a lo mejor CSS Modules. Eso básicamente lo puedes re-usar en lo que tú quieras. Sí, yo he visto CSS Modules en Angular y en React. Y obviamente en ArtPub, pues, tú me imagino que para Vue también debe de ver. Sí, eso es lo más como agnóstico. Te genera, te evita colisiones con nombre de clases o reglas que tú definas. O la otra es usar una metodología que básicamente te va a decir las buenas prácticas de cómo nombrar tus selectores. Es cómo definir esa estructura del nombrado de clases más el nombrado de tus reglas. Giovanni, ¿puedes elaborar un poco más tu pregunta? Sí, hola. Me refiero a que si se hizo de esa forma para que JS pudiera tener acceso, digamos, a esta estructura de HTML. ¿Puedes ponerle? Sí, eso es básicamente. Hay otros lenguajes que también tienen acceso. Básicamente el DOM es una representación y JavaScript lo interpreta y nos da esa API para que nosotros podamos manipularlo. Ok, gracias. Oye, Eric, nada más para confirmar por qué quieres una aniversidad de CSS en JavaScript. Ah, es que mi proyecto solamente tiene jQuery. Entonces estamos intentando mejorar el CSS porque es un file de casi 3 megas. Entonces queremos empezar a hacer, como por puro componente, meter el CSS en ese componente. Pero ha sido complicado. Por eso es que preguntaba. Ah, ok, ok. Sí, yo creo que en ese punto es usar un preprocesor, ya sea un Sassless, que te permite definir básicamente por módulos tus estilos. Y a la vez lo puedes combinar con CSS módulos para que evites el tener colisiones. Gracias. Gracias. Creo que ya no hay preguntas, Jorge. Muy bien. ¿Qué prosigue? Pues no contesto en el feedback, por fa. Entre hoy y mañana, ahí en el Slack, voy a postear el documento del proyecto final. Porque ya nos queda nada más la semana que entra. Todavía sigue por aquí, Laura. Sí, creo que no está. Está ausente. Pero no estoy seguro si ya les avisaron a todos que va a haber una plática como Bones. De The Boobing. No. No, no les avisaron. No, disculpa. No, disculpa. Ok. Bueno, va a haber una plática de The Boobing. Va a ser al final del curso. O sea, creo que es el siguiente miércoles en ocho días. Ya está lista y ya la persona que la va a dar, pues ya la ha dado varias veces en Wasteland. Entonces, es una plática. Yo no la he visto, la verdad. Pero me han dicho mis compañeros que está muy buena y fue recomendada internamente. Y pues fue a partir de que como que vimos que tenían muchas dudas de eso, ¿no? De The Boobing, cómo ser los developer tools y todas esas cosas. Entonces, pues para que, eso va a ser opcional, ¿no? Pero yo se les recomiendo que la tomen. Ahí la hora les va a llegar, les va a ser llegada la información. Y más tarde de mañana les pongo el proyecto ahí en el Slack. Voy a tratar de que esté muy bien definido desde el texto. Pero cualquier duda, pues me pueden decir por ahí. O en la siguiente sesión al final, ¿va? Llenen por favor el feedback. Y pues creo que ya sigue todo, ¿no? Ok. Gracias, Jorge. Gracias, Mario. Gracias a los dos. Y a todos que van a entrar al final. Muchas gracias. Buen día. Cualquier presentación no se den en hacerla. Hasta luego. Bye. Gracias.